¡Suscríbete al canal! Muy generales, se trata sobre el amor, sobre la formación de nuevas familias, sobre la capacidad del ser humano de dar amor y que sean distintas formas y ya no las tradicionales maneras de dar amor. Después, en cuanto a la historia, son tres excompañías de secundario que se encuentran después de 30 años y que se... iban a ser más pero terminan siendo tres, 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 tres. Y terminan dándose cuenta que a pesar de una porque hizo muchas cosas en la vida, otra porque viuda, otra porque decidió no tener hijos, que tal vez es lo que les quedó pendiente. Y a partir de ahí es como una aventura en la que aparece Santiago Camaño. Esta aventura la vivo con Patricia Echegoyen y Liana Sacone y aparece Santiago Camaño como lo que sería un donante para esta situación. Pero en la obra pasan muchas cosas. No se habla solo del tema del embarazo y del donante, sino que se habla de la paternidad, de la maternidad, de qué pasa con la adopción, con las posibilidades de chicos que uno podría adoptar y lo difícil que es. Todo tomando con mucho, mucho humor. Toma conceptos muy modernos esta obra. Sí, para mí muy modernos fue una de las cosas que más me gustó cuando me dieron el guión. Primero que me reí mucho y que era muy inteligente el texto y que tenía remates que todo el tiempo te terminaba. Yo no soy fácil para reírme. ¿No? No, te juro que no. Entonces es que cuando empecé a reírme dije, esto tiene que ser interesante, bueno, me reí un fácil. ¿Qué pasó? ¿Qué te enamoraste de golpe? Me gustó, sí. Enseguida. Sí, el guión enseguida me atrajo. Dije, esto he trabajado con una buena dirección, que tenemos una gran dirección de Corina Fiorillo. Tengo una gran directora. El texto nos lo trajo nuestro productor Adrián Bass, que produce junto con Maxi Pitta. Y bueno, la verdad que eso fue lo que primero nos encantó y después nos dimos cuenta de eso, que era moderno, que de este tema no se hablaba, que el teatro yo no lo había visto nunca. No, no solo no se habla, sino que toma conceptos que son reales. Familias ensambladas, familias nuevas, familias donde la mujer empieza a tener un papel realmente protagónico en su vida. Decidir ser mujer completamente y decir, bueno, yo tengo un hijo más allá de si hay un hombre en mi vida o no, es algo fuerte y moderno. Sí, yo de pronto cuando me llegó el guión dije, wow, yo tengo un par de amigas realmente que han decidido ser mamás, una con banco de esperma y otra, como lo de Juana, repito, digamos, y otra que ha decidido con un amigo, bueno, que él también done su esperma y estandó con un amigo, que ninguno de los dos, digamos, son pareja y que no lo van a hacer tampoco, digamos, si ya decidieron eso después de determinada edad. Y bueno, hay que asumir que hay un nuevo paradigma de familias y que lo importante es eso, parece a mí, es dar amor. Termina la obra con muchas cosas, muchas, muchas, muchas cosas muy misteriosas, que está bueno que vengan, que son de las cosas que me gustó. Y vos si vas diciendo decías, ah, seguro va para acá. Ah, no, mira, va para allá. Ah, no, va para allá. Eso es que estaba bueno. Te sorprende. Sí, eso me sorprende, y al espectador lo va a sorprender. Y que además del humor, que tiene mucha ternura, tiene mucho respeto con el tema, mucho respeto hacia el tema, hacia aquellas personas que no pueden ser mamás naturalmente, digamos. Y hay una visión del hombre. Santiago tiene todo un monólogo muy interesante donde habla desde su visión del hombre, que no es solo la visión de lo femenino, que lo representamos nosotras, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva armar un papel, un personaje? Mira, la verdad que el actor tiene un entrenamiento, el actor que está preparado de entrenar, de estudiar, que lo ideal sería tener dos meses de trabajo como mínimo, pero que muchas veces tenés menos. Hay, muchas veces tenés un muy solo de trabajo, muchas veces te llaman para ser un toro, todo eso llaman cuando vos te llegas a descomponer y yo tengo que salir de escena porque hay que hacer la función sí o sí, y de pronto vos decís, ok, te dame la letra ahora, y te lo hago. Me ha pasado a mí que lo he hecho en un día. Me he llamado para una obra, pero con Fabián Llanola, que me viene a hacer un problema con una grave, y ya estaba todo hundido, y me llaman a la mañana para estudiar la letra con el director, y me mostró los movimientos, y anoche yo hacía la obra. O sea, eso jamás me pasó. ¿Y cómo te fue? Me fue muy bien, me fue muy bien, pero creo que la desesperación también hace que te vaya bien, porque estás con la adrenalina, lo ideal es mínimo dos meses. Pero ahí pide la improvisación, ¿o no? Y sí, pero igual tenés una letra porque tenés los pies que decirle a compañía, a veces cualquier cosa, entonces tenés como medianamente, está bien, ellos podían esperarme, decir, uy, si fue para allá y era para allá, y bancarme un poco, pero había que, por eso, bueno, son los que llaman torazos, hacer un toro, pero en realidad, lo ideal son dos meses de trabajo donde podés encontrar la sutileza a los personajes, que eso es lindísimo, que decís, listo, le encontré el alma, la recubrí con el resto de cuerpo, carne y lo que sea que le presto, pero el alma la pude trabajar, en dos meses sería como lo ideal. Contame sobre tu perrita. Mi perrita, mi perrita es una lola, es una canichetoy, es inquieta, tendría que haber sido actriz, porque te hace personajes, te hace cosas para llamar la atención. ¿Te enseñaste vos? No, no, ella te enseña, no, no, yo tengo una hija que se llama Olivia, que tiene 10 años y son muy compinches, entre las dos, traman aventuras y travesuras para hacerme a mí, en particular, pero es un personaje, es un personaje en sí mismo. ¿Cuántos años tiene? Tiene 6, digo, dudé porque el 12 de febrero cumplió 6 años. Ah, muy bien, tenés la fecha de cumpleaños y todo. Le hemos festejado cumpleaños este año, pobre no, porque estuvimos de acá para allá, pero el año pasado le hicimos un festejo con globos, torta, de huesitos. Se hace ahora, es común. De huesitos, de... Se hace en catering también. Sí, 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 lo hicimos, lo hicimos, nosotras, como muy caserito con amiguitas de Olivia, que cada una le traía un regadito. Bueno, soy bruto, no, nena. Las chicas fueron bárbaras y ellas como de feliz que les llenaran de bolsinas de perro. ¿Sos de llevarla con vos a todos lados o es más vida de perro lo que lleva? Eh, mitad, mitad, porque, o sea, se queda bastante en casa, porque nosotras vamos y venimos a algunos lugares donde no te dejan llevar perro muchas veces, y donde podemos llevarla, la llevamos. O sea, sí, a la escuela de Olivia, por ejemplo, va conmigo, la espera, ya sabe que está por salir. La lleva ella al colegio. La lleva, la lleva ella al colegio. Sí, dentro de un poco la voy a mandar a ella, me voy a salvar otra querida. Sí, sí, ya sabe dónde está viniendo, ya la está osiqueando así, después la busca. No, 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 ya va llegando a la escuela y ya agarra como de caballo, viste, llegar hasta la escuela. ¿Es bueno para los chicos, pensás que es bueno para los chicos tener contacto con animales? Yo creo que es increíble, inclusive, las cosas que le van pasando a los chicos que se pelean con un amiguito, o sea, que se angustian, ella se agarra con Lola y Lola se apoya así, y la mira, y entonces está llena de besitos, y entonces ella, es como, estoy acá, y bueno, los chicos se sienten menos solos, ¿no? Porque además con una mascota no es lo mismo que un adulto, que por más que vos lo abraces y lo quieras, siente que hay una distancia el chico, vos sos un adulto. Pero una mascota es como un compañero. Y cuando sos hijo único también. Más, mi hija es hija única, entonces sí, sí, eso, sí, sucede. Bueno, Silvina, muchísimas gracias, no te saco más tiempo, que ya está por tres. Vengan al multiteatro, de miércoles a domingo, a las 21 horas, los sábados son dos funciones, 21 horas y 23 horas, multiteatro queda en Corrientes y Talcahuano, y no se pierdan tres. No se pierdan tres, y vamos sumando funciones. Gracias. 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 Gracias.